¿Te gusta la aventura y vivir nuevas experiencias? ¿Quieres ayudar a otras personas a vivir la experiencia de su vida estudiando y trabajando en el extranjero? Y lo más importante, ¿te gustaría ganar un dinero extra como Plan Ambassador de YouTube Project? Ahora puedes formar parte de nuestra gran familia como Plan Ambassador. ¿Cuál será tu misión? Solo tendrás que recomendar nuestros servicios a todos tus amigos, familiares y contactos que quieran vivir la aventura de estudiar y trabajar en el extranjero. No importa de dónde seas, queremos llegar a todo el mundo. Sin ataduras ni horarios, gana un dinero extra por cada estudiante que venga de tu parte. ¿Cómo puedes inscribirte? Visita nuestra web youtubeproject.com o entra desde el enlace que encontrarás en la descripción. Accede al apartado de Plan Ambassador y regístrate rellenando el formulario. En pocos minutos tendrás acceso al área de afiliados, donde podrás ver toda tu actividad. Hola chicos, soy Nathalie, para los que no me conocéis, ambasador de YouTube Project, vivo aquí. Hola, soy Fabián Martínez, soy ambasador de YouTube Project y sitúo ayer. En YouTube Project creemos que los ambasados sois una parte muy importante para hacer crecer esta comunidad de aventureros. Ayúdanos a impulsar a otras personas a dar el salto. Únete como gran ambasador.